Ya son más de 20 días que este ha sido el escenario habitual en el puerto de San Antonio. Los accesos colapsados, camiones que han tenido que tener una espera de hasta 10 horas y lamentablemente un futuro incierto tras la paralización en el puerto de Valparaíso han incrementado el flujo de camiones en un 50%. Si habitualmente se atendían 100 camiones por hora en el puerto de San Antonio, hoy por hoy se están atendiendo 150 y ahora se hacen notar en los distintos accesos a la comuna de San Antonio. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de los camioneros que han esperado y bastante durante estas últimas horas. Uno de ellos es Cristian Vidal. Está desde las 1 de la madrugada esperando su turno para poder ingresar al puerto de San Antonio. No ha podido hacerlo y tuvo la posibilidad de conversar con nosotros. Estas son algunas de sus reacciones. Yo estoy de anoche, de la 1 de la mañana. ¿Y esto por el paro de Valparaíso? Sí, por eso. Porque si viene todo el transporte para acá. Terrible lo que han tenido que pasar ustedes. Olvídese. Espera, hambre, de todo. ¿Qué le diría a usted a las autoridades, por ejemplo, para que pudieran solucionar este problema? Que traten de arreglarle el paro, ¿no? Y ahí se soluciona algo. Argo, ¿no? Para el camionero Fernando Contreras la situación no ha sido muy distinta. Ha esperado muchas horas, hasta ocho horas durante algunas jornadas en estos 20 días o más de 20 días de paralización en el puerto de Valparaíso. Es un tema que lamenta, pero que lamentablemente no han podido solucionar. Tuvimos la posibilidad de conversar con él de todos estos malos ratos, de todas estas largas horas de espera y de la situación que aún no tiene una solución concreta por parte de las autoridades locales. Revisemos las palabras de don Fernando Contreras a los micrófonos de Canal 2 y también de Chilena FM. Aquí el puerto se llena, nos da abastecimiento y por lo tanto nos podíamos trabajar como trabajamos todos. ¿Y los tiempos de espera? No, han sido demasiado. ¿Cuánto más o menos? Cargados las pilas, 10 horas, 8 horas. Si lo llevamos a la práctica, la cantidad de camiones que hay hoy por hoy en el puerto de San Antonio con el paro en Valparaíso es relativa a lo que estaría pasando en el año 2023. Bastante tiempo a futuro, es por eso que las calles no dan abasto, la ciudad está sufriendo todo esto y los sanatorianos también, porque los distintos accesos del puerto de San Antonio se ven con una importante cantidad de camioneros. Luis Alfaro habló del incremento y la larga espera que han tenido durante estas últimas horas. Llevo como 3 horas aquí ya. 3 horas. Lamentable por el tema de Valparaíso. Valparaíso nada más, todavía están en paro. No tengo idea de lo que andan buscando. Lo perjudica a todos nosotros. ¿La carga usted la tenía que buscar en Valparaíso, en San Antonio? Acá en San Antonio, pero está en medio de taco, allá en el fondo. Bueno, los tiempos, ¿cuánto han cambiado respecto a antes del paro? Bastante, el 100%. Acá es despejado en comparación al paraíso. ¿Qué le diría a usted a la autoridad en este caso? Quién es, vamos a decirle, si no hacen caso, no están ni ahí con uno. Tuvimos la posibilidad de conversar con Jaime Galleguillo, quien es presidente de una de las agrupaciones de porteadores de San Antonio. Nos hablaba de cuál es el panorama. Este día martes se van a reunir en un lugar por definir con las distintas agrupaciones de porteadores de San Antonio. Y estarían a la espera de una reunión el día miércoles con la gobernadora provincial para tener respuestas y soluciones a este tema tras el paro en el puerto de Valparaíso. De no haber una solución concreta, no ven con malos ojos, no ven como una posibilidad tan lejana realizar una paralización en el puerto de San Antonio. Revisemos las reacciones de Jaime Galleguillos, dirigente de los porteadores de San Antonio. En el día de mañana nosotros tenemos citado a nuestros asociados para explicarles los avances que hemos tenido en las conversaciones. Bueno, todos nuestros asociados están en estado de alerta. Vamos a hacer una reunión importante explicándoles junto con las otras asociaciones criminales, más la Unión Portuaya, la Unión Deportiva de la Comuna, y poder explicarles y ver qué soluciones se pueden llegar. Un escenario bastante complejo es el que se ha visto durante estas últimas semanas en San Antonio. Claro, se está tratando de entregar la mejor posibilidad, las mejores opciones desde la empresa portuaria, desde las distintas concesionarias, pero lamentablemente el problema es desde el puerto a la ciudad. Los accesos no dan abasto, hay muchos cuellos de botella y lamentablemente no solamente lo están sufriendo los camioneros, sino que también los sanantoninos que han visto un incremento en el parque automotriz de autos mayores como lo son los camiones que a esta hora colapsan el puerto de San Antonio. Pese a tener a carabineros en distintos lugares al exceso de San Antonio, este es el escenario donde además se están cursando una serie de infracciones en los camiones que por ejemplo están mal estacionados acá en la calle Angamos y que durante toda esta jornada ha tenido a inspectores municipales cursando infracciones a quienes se estacionan donde no está permitido. Una situación que no tiene una pronta solución, al menos en Valparaíso y que está repercutiendo acá en el puerto de San Antonio con un incremento de un 50% del flujo de camiones en el puerto de San Antonio y claro, la preocupación, la molestia y el malestar de los camioneros ante este panorama que aún no tiene una solución concreta. Un tema que vamos a seguir reporteando, que vamos a seguir entregándole en ediciones posteriores y que por el momento no tiene una solución real en el puerto de San Antonio.